para seguir trabajando, para seguir proponiendo cosas buenas para seguir aportando Malvinas mejor la verdad que hoy la idea era agasajarla en el Día Internacional de la Mujer todos sabemos que es internacional más que nada se llevó adelante para reivindicar el lugar de la mujer en la sociedad les cuento una anécdota, hace un ratito antes de venir para acá estábamos acá en una cuadra estaba hablando con unas chicas que están participando en un torneo de fútbol y fíjense que pequeño, que pequeño es el gesto de que puedan participar en una actividad deportiva en donde, demostrando que tienen el mismo derecho igual que cualquier hombre eso es lo que nosotros queremos llevar a Malvinas Argentinas en el futuro ser un distrito inclusivo ser un distrito de igualdad ser un distrito de amor ser un distrito en donde la cultura sea algo muy importante ser un distrito donde tengamos deporte gratuito para todos los chicos y alejarlo de la calle ser un distrito donde podamos trabajar en la recuperación del espacio público para tener plazas como la gente y esto que estábamos haciendo hoy cuando yo venía saludando que estaban las abuelas, las mamás, las tías, las hermanas tomando mate sentada lo podamos hacer en cada plaza de cada localidad porque en tantos años, en 20 años de gestión no tenemos una plaza como la gente y es una promesa que si Dios quiere y ustedes nos ayudan nosotros vamos a construir una plaza como la gente para ser un corredor cultural para que la gente pueda disfrutar y para que a Malvinas Argentinas lo conozcan como el distrito de la familia el distrito de la inclusión el distrito de la igualdad no que nos vean muchas veces por los diarios por alguna negligencia en algún lado o que nos están faltando o alguna inundación la verdad que nosotros queremos trabajar para aportar algo bueno a la sociedad no venimos a ofender a nadie como siempre lo digo las que ya me conocen saben que yo no ofendo a nadie mi mamá, hoy, que es el Día Internacional de la Mujer y bueno, no pudo venir pero le agradezco mucho porque estaba enferma y la verdad que me enseñó valores me enseñó respeto y sinceramente uno se pone contento en poder aplicarlo cada día con cada gesto, con cada actitud con cada forma de trabajo en cada lugar a donde va y muchas veces uno piensa nos ven como el distrito que muchas veces en otros lados van cerrando boliches van cerrando bailes van cerrando prostíbulos y en Malvinas, Argentina cada vez hay más nosotros prometemos y esto es una promesa que la hago yo se la hago a todas ustedes por el respeto a las abuelas por el respeto a todas las mamás por el respeto a todas las chicas que hay por el respeto porque son mujeres porque son las que nos criaron son las que nos dieron la vida son las que todos los días nos dan ese amor y esa fuerza y nos educaron que en Malvinas, Argentina nosotros a partir del 10 de diciembre del año 2015 si nos dan la fuerza y nos acompañan no va a quedar un solo prostíbulo en Malvinas, Argentina porque es una falta de respeto para las mujeres porque ustedes tienen el mismo valor y nosotras las tenemos que dignificar y reivindicar cada día les agradezco toda esa muestra de afecto les agradezco esa muestra de cariño y la verdad me voy a esforzar voy a dejar todo lo que tengo y hasta lo que no tengo por demostrarles que no se equivocaron por demostrarles que desde la juventud desde el equipo de trabajo se pueden hacer las cosas bien como les dije antes nadie viene a destruir nada como dice en algún spot por ahí no le tengan miedo el cambio es bueno cambiar para mejor nosotros vamos a completar o a complementar lo que seguramente algunas cosas en 20 años se han hecho bien y todas las cosas que no se trabajaron la salud descentralizada que la salita de los barrios funciona en los 7 días de la semana a las 24 horas para que tengan un mejor servicio crear la subsecretaría de derechos humanos y de la mujer la dirección de juventud para que nuestros jóvenes como yo también tengan más oportunidades y tengan más inclusión la dirección y la subsecretaría de educación para que nuestras escuelas a donde van nuestros pibes y nuestras pibas estén más lindas y vayan a educarse en condiciones dignas hoy gracias a Dios lo pudimos hacer en algunas escuelas a través de un programa de la Argentina Trabaja pintar más de 20 escuelas gracias a las compañeras del programa que es un programa que dignifica gracias compañeras porque la verdad son las que trabajaron para que esos pibes tengan condiciones son más dignas no trabajaron solamente para una foto y la verdad que uno se siente orgulloso de eso orgulloso de que lo acompañe gente gente de buena fe gente de buena fe si uno dice y siente de corazón que Malvinas tiene futuro lo dice porque todo malvinense tiene buena fe el malvinense como dijo en algún momento alguien el malvinense es buen vecino pero le tenemos que hacer honor a eso con las acciones ustedes 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 van a ver que lo que yo digo todo el tiempo lo predico con los gestos con el ejemplo el político y un funcionario es una persona común y corriente de carne y hueso con la responsabilidad de gestionar para los mismos vecinos y nosotros le vamos a hacer honor a eso ¿por qué? porque tenemos ganas porque tenemos convicción porque tenemos valores y porque en realidad estamos convencidos que este es el camino sinceramente le agradezco a todas las mujeres y le deseo un excelente día y como nosotros no la vamos a querer cuidar a querer mimar si en realidad tenemos adelante una presidenta de la nación que gracias a ella reivindicó un montón de derechos para las mujeres de la República Argentina y para un montón de mujeres malvinenses y para un montón de abuelas a través de la inclusión previsional en donde muchas de ellas se pusieron jubilar ya tenemos más de 2.100 y gracias a esto vamos a seguir trabajando día a día les vuelvo a decir mil gracias a todas un abrazo fraternal la quiero mucho la quiero mucho como si fuera mi abuela que no la tengo y seguramente me está mirando desde el cielo la quiero mucho como mi vieja que hoy no se pudo acercar pero como si fueran mis hermanas mis tías y la verdad gracias compañeras gracias vecinas les pido por favor que nos ayuden Malvinas verdaderamente tiene futuro y lo podemos cambiar pero yo solo no puedo necesito de todos ayúdennos lo vamos a hacer realidad el que está acá ya lo conocen no miente y va para adelante con buena fe con corazón con convicción y le vamos a demostrar que esto es realidad gracias para todas feliz día de la mujer un beso grande las quiero mucho muchas gracias 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 leonardini Malvinas tiene futuro el saludo de todos los presentes quedate Leo